Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el SnowRunner De regreso amigos a este gran videojuego simulador de vehículos todoterreno, de vehículos 4x4 Me encuentro con dos grandes amigos, por aquí en un lado tenemos a nuestro amigo Chan, hola Chan como andas? Que pasa Falexito, como vamos el día de hoy? Bien o no para probar estos monstruos? Hermano, asustado realmente usted con esa camioneta negra llave, pienso que me van a secuestrar o algo así por el estilo Solo falta que le ponga el polarizado ahí completamente negro y camionetas intimidantes Y por allá tenemos del otro lado, adivinen quién, adivinen quién, Zitzenon, como vamos Zitze? Cómo lo tratan? Hijo de pucha, ay vida berraca Con las camioneticas Con las camioneticas 4x4 Cómo ven ese interior? Perfecto, no? Muy bien desarrollado, está muy bonito La mega La mega, sí, sí, sí La radio papi Ok amigos, tenemos la Land Cruiser BXR amigos Por acá tenemos un motor B8 Realmente, ¿cómo? Sí, 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 esta es LC200 BXR, la más equipada, esa es la full equipada amigos Entonces, así que pues nada amigos, sin más decir, vamos a hacer una pequeña ruta donde les vamos a poner a prueba Así que chan, de él y adelante papi Ojalá tengamos ríos, ojalá tengamos de todo Bueno, no sé amigos, realmente no Vamos a ver que no encontramos el día de hoy Realmente, realmente este mapa Vamos a ciegas Vamos a ciegas, este mapa no lo hemos descubierto Y si ya lo hemos grabado, pues tampoco nos acordamos mucho de él Hace como tres meses Sí, sí, amigos, es que hace cuánto no traíamos SnowRunner Ojo, ojo papi Pero qué, pues no ve chan que va frenando duro Y yo por qué sí puedo frenar y usted Entonces que me bajo con la cruceta hermano Me bajo con la cruceta Acá debe tener algo un poquito más sofisticado Uy, ese remolque de aquí al lado Yo no desinstalé esas cargas Uy, huepucha Oiga, amigos, ya que estamos todos aquí ¿Qué les parece volver a iniciar el juego completamente desde cero? Obviamente nos haría falta un invitado más Hacer una serie con las cuatro personas full ¿Se acuerda Zitze cuando bregábamos y casi llorábamos en esos videos cuando nos encartábamos? ¿Se acuerda Zitze? ¿Les gusta o no les gusta la idea? Pues para irlo patinando ahí Para que la gente pues vaya opinando de eso ¿A ustedes les gusta esa idea Zitze-chan? Está muy buena, está muy buena Hacernos una serie desde cero Solamente con mods muy básicos la verdad lo que se va a usar Pero pues va a ser los mapas básicos Pues con lo que venga el... Con los carros que nos pongan, o sea, ¿no creen? Sí, sí, sí Yo digo que con los carros que... Sí, sí, con el juego base Con el carro... Sí, sí, con los carros que nos pongan ahí Y ya está No ponernos a meterle mods ni nada de eso Sino que simplemente, papi Si por ahí tenemos que meternos con un carro que casi no tiene fuerza Por ahí tenemos que pasar Sí, sí, ahí vamos, ahí vamos Oiga, ¿se comparta bien esta camioneta? Muy realista está, ¿cierto? No, yo voy desde el interior Y se ve muy brutal la verdad A ver... Uy, cómo se maneja el volante Si no le llevan la suspensión modificada Si no la llevan más alta que nosotros Sí, yo no se la modifiqué Sentí que así estaba bien Sí, yo la veía ya bastante alta No le modifiqué Sí, es que así uno la pone un poquito más alta Una piedra mal agarrada Y chao, papi A llorar Sí, 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 sí Lo manda... Lo manda a acostarse Ok, ok, ok Pero vamos, chévere, ¿no? De verdad sí sueño con hacer la serie nuevamente Con hacer la serie esta de empezar de cero, parce Porque sí es bastante complicado Creo que Chan nunca estuvo en un video vacío Sí, llegó a estar en muy poquitos No, es cierto Yo pensaba con Guzzi Con Guzzi Con Guzzi Guzzi sí estuvo varios videos Pero siempre éramos Itzenon y yo, nada más Sí, si usted se acuerda que eso tardaba a veces Desde las nueve de la mañana hasta las doce del día ¿Puede creer eso, Chan? Con el video Itzenon Dios mío Y Itzenon que se lo tomaba todo muy olímpico De recocha Y se reía cuando se volteaba Dios mío Ese juego sí nos va a sacar las canitas Pero va a ser entretenido realmente Entonces no sé De todo de chévere porque ahí nos vamos ayudando Sí, ahí nos vamos ayudando Es que sí, entre dos era más difícil Porque el uno se quedaba pegado El otro también Entonces, nah, ya baila Mientras que a partir de tres personas Puede ser un poco más fácil Y con cuatro, pues bueno Oiga, Zinzi, apriétele Dele, Chan Dele, Chancito Oiga, pero no se rajan esas camionetas A ver, a ver, a ver ¡Vamos, vamos! ¡Me voy! Le voy a poner cambios altos Ahí está Uy, uy, uy Le puse cambios altos y no No, no, no Responde, no, responde No, responde No, responde Tocó bajos Sí, tocó bajos Lo puse en automático normal Tocó bajos Como la moto esa, Chan ¿Se acuerdas que le poníamos los cambios altos y salió? Y salió una bola de una vez ¡Chan! Nos metemos acá a este charquito A ver si pasa o qué A ver Sí, 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 puede ser Yo iba a entrar aquí a la finca Y acá hay otro charco por acá adentro Tenga Téngame ahí, téngame ahí Téngame ahí A ver, vamos a ver Vamos a ver qué tan bueno es este carro Voy entrando aquí a la finca A ver ¡Hijo de pucha! No, pues si le puse el snorkel, pasa Yo le puse el snorkel, la verdad El carro está tomando agüita Está tomando agüita Oiga, ya van súper embarradas las camionetas No, sí se queda enterrada Espere, espere, Zitze Espéreme, espéreme A ver si me quedo enterrado No, sí Dele, dele, dele Dele, Zitze Dele, dele, dele No salió Sí estuvo chévere Bueno, papi Oiga, pero están muy bonitas Así embarradas Me gustan más así embarradas que limpias Uy, véalo Ahí ya la clavo apenas ¡Ay! Espere ¡Hijo de pucha! Abrí el menú Lo va a romper A ver No, ¿cuál romper, papi? ¿Quién dijo que un Toyota se rompe? ¡Jamás! ¡Avás! Si está bien entretenido hacer esto con esas camionetas Papi, es que uno en una Toyota y no hacer esto Dios mío Pasar de lado a lado, vea ¿Tiene unos frenos? Ah, pero la mía lo corre ¿Por qué por una amiguita? Yo la llevo en automático Y ahí va Andando lo que da ¡Mira, yo la llevo en automático! ¡Mira cómo derrapa hoy! ¡Ay, ay, ay! No veo la sudía Está muy bacán esta camioneta Muy, muy bacana Anda bueno Este monte es nuevo, de hecho ¿Este qué? Este monte es nuevo Sí, muy bien hecho Por cierto Está bien hechacito Bien, bien, bien Vamos a treparnos por aquí, a ver ¡Ágale, ágale, Char! ¡Ágale! ¡Ahí para arriba! A ver a dónde llegamos ¿A algún lado tenemos que parar? Sí, 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 sí Pero si el poder está bueno Está buenísimo el carro ¡Uy! ¡Uy! ¡Para arriba, para arriba! ¡Para arriba, para arriba! Vamos viendo aquí la loma ¡Ay, que me como el árbol! Pero sin accidentes Esto no vale la pena, la verdad No hay como accidentar a alguien Evidentemente Oye, y suena pacitico, ¿no? No parece diésel Esto parece gasolina, llave Oiga, Char Sí, estamos trepando mera montaña, ¿no? Vea eso Estamos trepando montaña Ágale, siga subiendo, siga subiendo Esperemos, esperemos que se quede el ciclo Sigue subiendo Se quedó Zitze ¡Como cosa rara! ¡Como cosa rara de Zitze! ¿Dónde vienes, Zitzenón? ¿Dónde vienes, Notorio? Estamos en la curva Por una curvita Bueno, estoy lleno de curvas, ¿no? Pero Con toda la intención Cuando llegue el próximo cruce Tiene que girar a mano Es que el carro de Zitzenón Está como lento Va a tocar que mandarlo en la cabeza ¡Oh! ¡Chan, mire! ¡Mire hacia arriba! Ve a esa torre ¿Será que ahora podemos llegar? Sí, claro, ya podemos llegar Y allá vamos a llegar ¿Va a marcar ruta mientras que llegue Zitzenón? Va a marcar ruta mientras que llegue Zitzenón ¿Cuál es esa torre, Chan? Ya la marqué Ya la barqué Ah, es por acá Creo Ah, creo que es por acá Creo que está más arriba Sí, sí En la próxima tenemos que ir ahora a la izquierda, Chan Y ahí llegamos, ahí llegamos Dele Dele que creo que ya llegó Zitzenón Ah, también subimos por aquí Voy como lento, mano Vea, por acá creo que podemos subir Ah, o no Ok Vea, Chan Yo, yo me... Por aquí, por esta, ¿no? No, Chan Ahí no hay camino Por acá también podemos pasar, creo No, ahí no hay camino Ah, está cerrado, está cerrado Cerrado Tocas acá Ya, ya voy a reversa Ya, ya voy a reversa ¿Qué pasa, Zitzen? ¿Qué pasa? Vamos a darle Vamos a darle De aquí para arriba Ok Oiga, la suspensión de esto está Cuando pueda falle Súbale encima de una piedrita o algo Y vea esa belleza suspensión que tiene esto ¿Sí? ¿Dónde está? Dele, dele, derecho Dele, derecho, Zitzenón Dele, derecho, dele, derecho ¿Derecho a la izquierda? ¡Derecho! Yo ni los veo No me molan de encontrarme Pasaron por el puente de madera, ¿cierto? Espere Espere Hijo de pucha La tenemos complicada Espere, espere Se fue para otro lado, Falex Se están devolviendo ¿Cómo que devolviendo? Vamos a pasar Vamos a pasar Este puente no se puede pasar Claro que sí Pero y verá que ya lo vamos a pasar Pero vamos para otro lado Ahora vamos para la torre de la montaña ¿Y entonces por dónde es, Chan? Por donde yo volteé Tocaba hacia el otro lado Hacia la izquierda, aparte ¡Ah! Sí, 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 sí Tocaba por ahí Ahora volteé para el lado Que no era No lo veo ¡Oh, Chan! Andan las remiércoles No, la distancia es relativamente corta La verdad Ya voy para allá, Chan Hágale ¿Para que tú que echar reversa? ¡Eh! Sígame, sígame Sí, sí Tiene una huerta Ahorita pasan de largo ahí ¿Dónde está el Falex? No lo veo Ah, ya lo vi Ahí voy ¡Aprétele, Cidse! ¡Derecho! No tiene pérdida, papi Aquí no gire para ningún lado Sí, señor Sí, señor Dele, dele, dele Dele, mi rey Dele Aquí voy, Chan Aquí voy Voy a toda velocidad Aquí voy a toda besolidad Hágale, hágale que esté Sí, señor Ok Besolidad Besolidad Vamos a combatir esta camioneta en un tractor Mentiras Me reitero lo dicho Eh, sí, sí Retire lo dicho No la vayan a embarrar, Chan Que tenemos que llegar En el próximo gira la mano de derecha, Cidse Ahí voy Voy votando a Cidse Pero como Dios manda, hermano Vea esta bajada ¡Oh! Cidse no se metió por otro lado No, Cidse Pero Cidse le digo que derecho Hágale, hágale Siga, siga a derecho, Cidse Siga a derecho y ahorita voltea Hágale, hágale, hágale No, ¿cuál voltea? Siga a derecho No tiene que girar Yo lo estoy viendo acá en el mapa Yo lo estoy viendo acá en el mapa Voltea ahí, Cidse A mano izquierda, mano izquierda ¿Y a la izquierda? Sí, sí, sí Y luego a la derecha Bueno, Chancito Del puente para allá, Chancito Del puente Uy, juepucha ¿Y esto qué fue? ¡Mirá! Los cultivos, dañando los cultivos A ver, Chancito Hágale, métele Hágale, hágale Ahí va bien, ahí va, ahí va bien Bueno, Chan Reto del día Estoy bajando La metí al río La metí al río Y no sube Para, saquenla de allá Hijo de pucha No, 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 no Está respirando ahí Medio, medio Bastante profundo Uy, no, parce Esta camioneta está muy severa De verdad La camioneta está muy severa Vamos a dañar los cultivos, entonces Hágale Deben estar bastante bancosos, la verdad Hágale, metemos tracción total a esto Acá uno se pierde, le cuento Ustedes venlo Oiga, si tienen físicas Vea, eso está macano Sí, 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 sí Se tumban Y de hecho me aparece Como usted los tumba Sí, sí, sí Yo también veo cuando usted Los debo tirados ahí en el piso Uy, acá ya está Adiós Sí Subiendo, subiendo Oiga, está chévere el mapa Le hace falta un poquito más de agua La verdad Y listo Ya está Sale para pintura Acá hay una parte que es de cero pantanos Sí Vamos, Sixx Métale Voy, 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 voy saliendo Voy saliendo Aquí la poquita agua que encuentro De una vez me trato de meter Para disfrutar la camioneta No, parce Esta camioneta pasa muy sobrado Por todo realmente Este carro no le queda imposible nada Está El mapa El mapa más complicado Lo podemos traer con esta camioneta Sí, señor Esa camioneta no se raja No son ruedas gigantes Sino ruedas normales Que no utilizarían en la vida real Literal Sí, sí, sí En la vida real se puede ver Simplemente se le equipan unas todoterreno Y ya está Y aquí para la izquierda supongo O para la derecha Es que aquí está difícil Ya verifico, ya verifico aquí Uy, puja Ahí está complicado Ah, ok Listo Para la izquierda Pero yo que es por aquí Porque ya los perdí Para la izquierda Usted siga, Sitsenon Usted siga Usted hágale Dicenlo Por la derecha Aquí podríamos bajar, creo Pucha, es que no sé si A ver Si nos mandamos por esta ¿Dónde vamos a dar? Sigamos subiendo ¿Qué carajos? Sigamos subiendo por acá A la izquierda A la izquierda Sí, sí, sí Ok, allá viene Sitsenon Hágale, hágale Démole ¿Cómo Sitsenon? Frase, resumen de Sitsenon En el video No los veo No los veo ¿Por dónde van? Uy, pantano Dios mío Ya no me gustó Mentiras ¿Cómo de que no? Nos metemos por aquí Dele, dele, dele Dele, dele, dele Mi rey Dele, dele, dele Pégase a la derecha Uy, sociedad No, no, no sale No sale, no sale Amigos ¿Se fijaron ustedes en el combustible? Yo voy por mitad de tanque Por mitad de tanque ya voy Dios mío Qué locura Qué locura Yo voy más abajo de la mitad Yo le voy a dar hasta donde el combustible me lo permita Ni siquiera es hasta donde Dios me lo permita Donde hasta donde el tanque de combustible me lo permita Mira Aquí voy Aquí veo Veo la torre ya un poco más cerca Veo la torre ya más cerca Ok, 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 ok Dele, dele, dele Ahí está Ya estamos, amigos Tran Epa Ok Salió, salió Oiga, está bueno este barrito acá, le cuento Ah Total Listo Automático y va para arriba Oh, vale, éxito Enterrado Enterrado Se enterró Se enterró Se enterró, chan Uy, es que aquí se puso bueno Uf Ahí, ahí, ahí Las piedras Uf Sorry Olvidé avisarle Afuera, mía Afuera Ok, chan Veo la torre allá Justo cerquita, pero Pero ahí Ahí seguimos subiendo todavía ¿Sí? Ok Sí, claro Y vamos a seguir subiendo A ver, a ver Ah, sí Ya veo la torre que dijimos Uf Pero, parce Dios mío No, me tocó usar Me tocó usar el cabrestante Ya lo lleven baja Sí, con bloqueo diferencial ¿Y qué tal es? Ahí lo puse en baja ¿Lo bloqueo diferencial? Ahí lo puse en baja Sí, usted coloca cambios bajos Y la activa bloqueo diferencial ¿Tengo esta acción total? Yo ya tengo Yo tengo las dos acá Tracción total y bloqueo diferencial Ya, ya Con el diferencial Con el diferencial Sí, con el bloqueo Con las dos cambios bajos Sí salió Uy, puentecito Puentecito peligroso Miren esto va a pasar Con un camión cargado, chan ¿Ah? Eso sí Por ahí tenemos un camión bueno También para traer a grabar Uy, sí No está mala la idea De venir a A sufrir un poquito ¿Sabe? Ok ¿Cómo va a decirte? En cambios bajos Sí va perfecto Toca los cambios bajos No solo la tracción total Amigos Toco usar los cambios bajos A ver Tracción Este no tiene bloqueo diferencial Este no tiene bloqueo diferencial Solo tiene tracción total No se la instalé yo Ah, no le activo el bloqueo No, no, no se lo activé Pero no En cambios bajos salgo Puros cambios bajos Sí, 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 sí Igual ya pasamos por lo más complicado Que era eso de acá atrás Bueno, chan Aquí es más para arriba, ¿cierto? Ah, sí Aquí es para arriba Sí, sigamos la carretera Aquí Aquí a la derecha A la derecha, chan Listo A continuar subiendo ¿Cómo vienen ustedes allá atrás? Ya que voy bien allá atrás Un pedazo nomás De ahí fue marcado Que era atorado Ahí tiene que meterle cambios bajos Ah, Sixi, no sé Que va atrás del puente Véalo Sí, allá Sí, desde aquí se ve Oiga, pero el carro de Sixi Está muy lento, pana O es mi impresión Está muy lento ¿Dale modificó motor, Sixi? Yo creo que no Pero no sé si De los que lo coloqué En modo Modo despacito ¿O qué? Dios mío Pero es que Lo coloqué en modo paseo Todo el camino He traído la camioneta En automático Y ha pasado a sobra Hasta ahí antes del puente Ahí sí lo puse en bajos Y ahí salió Vea, aquí yo voy En puro cambio bajo Porque lo necesito Las llantas aquí No patinan tanto Cuando llevamos cambios bajos Entonces aquí voy perfecto Vea Yo hay que irse En automático Y ahí va Yo también voy La altura está perfecta Vea, pasamos estos banquitos Así que está como El resalto en la mitad Sí Va pasando perfecto A la izquierda, chan Hágale, hágale Eso, sigamos subiendo Bueno, aunque se ve Como baja Ah, bueno A la derecha A la derecha A la derecha No, no, no ¿Seguro, chan? Mire la torre Sí, claro A la derecha subimos A la derecha Ah, bueno Para llegar hasta esa de allá Sí Porque es que aquí A este lado También podríamos seguir subiendo ¿A dónde están? Que no los veo Bueno, sigamos escalando Entonces Hay un caminito A la derecha Sí, es lo único que tiene Para voltear Está bien A la derecha Déjale, chan Déjale para arriba, pues Sigamos escalando Que es la idea A ver, pongámoslo en automático Que me rinde más Creo Ahí está Listo, papá Ahí va Uy, 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 uy Low Ok Cambio bajo A ver, a ver Se quedó, se quedó Y no tengo el diferencial No tengo el diferencial Muy, vale Ok Luego a todo ese Dixenón Y después a la A la derecha Ahí estamos Metemos low Diferencial Listo, papi Dele Dele, chan Sato, yota Está poderosa Uy, chan Así se avienta Por todo el bendito Eh, barro Ese, ese Ese si no Ese si no le copia El barro Ese si Se va pasando Ok Ahí estamos Tran, tran Patine refunfuñada Pero ahí va saliendo Hijo de pucha Ahí vamos Y el Cidse ¿Cómo viene? Ah, eh Ahí va Con la intención De llegar, diga Con la intención De llegar Algún día llego Algún día llego Yo voy lento Pero seguro No me da envidia De ustedes Claro que no Ok, ok, ok Lo que se viene Eh, papi Creo que se viene Hecha agua Y por fin Un poquito de agua Vamos a lavar el carro Mentiras, no Bueno, sí A la cascada, creo Hijo de pucha Espere que se quedó patinando ¿Giro derecha o izquierda? Derecha Ok Hacia la, hacia la subida Uy, que me volteo Ay Dele, chan Uy, esta roca Qué manito Voy a tratar de pasar esto Sin diferencial Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba No, 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 no Uy No, 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 no No, es que me va a un carceta fácil Si, si No, en ese charquito Que lo agarré rápido Y me enterré Ah, yo no va a pasar nada Todo, a ver si pasó No No, 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 no Yo intenté Y es como si cayera Ahí de clavado ¿No? Eso cae ahí Y el carro A veras fuera Y pues papi me tocó poner Pero lo pasé sin usar el ¿Cómo se llama? El winch El winch Hijo de pucha Le metí mero tiestoso Dele, 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 dele Dele para arriba campeona, dele Toyota Vamos, L200 Por rocas, rocas, rocas Se vienen rocas Ok, 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 Chan, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Allá viene Chan, allá viene Chan Hasta el final del mapa Ok, 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 ok Se viene lo difícil, Chan Eso sí es realmente complicado, mira Uy, mi red A ver, yo también lo voy a poner En cámara interior A ver, a ver Las grandes aventuras del SnowRunner Vamos, 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 vamos Echando piedra para atrás, pero Hemos tirado cabrilla lo que hemos tirado En todos estos meses que hemos jugado Sí, sí, nos tocó duro Nos tocó duro hoy, nos tocó durísimo Oiga, Chan, pero creo que cumplimos el objetivo De llegar hasta la torre Hasta la torre que se miraba desde allá Sí, señor La que, la más alta Ahí estuvo, chévere Le faltó, fue más cruces de ríos Y toda la cosa, pero todo bien Pero igual el terreno está Estas piedras aquí, papi De reversa para esperar aquí a los demás Ok, aquí está Tran Uh, sí queda chévere la miniatura Por aquí, de hecho Estamos trepando Sí, señor Y, como dice la canción Ya coronamos ¿Ya coronó? No lo veo No lo veo Dele, 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 chan, dele Y esperemos aquí al viejo Cidze A que estemos los tres para finalizar Ah, bueno, vea, yo llevo rines diferentes Vea, mis rines están facheritos, eh Están facheritos Ah, sí, sí, sí Esos rines son Inclusive son como Como los que les ponen en la vida real A los Toyota, de hecho Ah, sí, y negritos blindaditos Bien bacancitos Sí, sí Reforzados se llaman Se ven bien bacanos, reforzados Y echamos unas rocas A ver, y Zitzenón Zitzenón, ¿dónde viene? Por allá viene trepando Por ahí viene en su Viene hasta ahora en el puente, creo Con dos tortugas de fuerza Evidentemente Dos tortugas, sí Sí, sí, sí Ese Zitzenón, pobre De Zitzen, véalo Ahí viene, ahí viene Dale Zitzen, tú puedes Pero muy bacanas las camionetas La verdad Las camionetas Las camionetas estuvieron geniales Realmente Siento que Siento que no De las De los carros que hemos traído A ver, Chan Esta y qué otra Ah, el Amachito ¿Se acuerda del Amachito? ¿Cómo la pusimos a subir? Uf, parce Cuando lo pusimos a subir Por un poco de roca ¿Se acuerda? Y cómo sonaba Y el sonido O sea, el sonido también Lo hacía muy bacano ¿Y sabe qué otros carros potentes? ¿Cuál? La primera vez que nos empezamos A jugar en los mapas ¿Se acuerda como esos Esos carros Los Canam? Ah, sí Pero Esos también tienen buena fuerza Esos Canam Pero a mí esos casi No me tramaron tanto como estos O sea, siento que Siento que En estos había más realismo ¡Epa! ¡Uy! Lo que lo pica Velo, velo, velo Véalo Lo que pica el carro En Zitzenon Sí, sí, sí Con tres tortugas de fuerza Vea Zitzenon se va a voltear ¿Se va a voltear o qué? Zitzenon tiene ganas de voltear Oiga, parce de carro De Zitzenon ¿Qué le pasa? Va muy lento, pana Demasiado lento Es que Zitzenon Ah, es que Zitzenon le trajo equipaje En la parte de atrás Mira Yo creo que es eso también Ah, no Yo no le subí maletas No, no Yo no le subí maletas Yo creo que es eso Yo creo que eso Lo que le hace ir tan lento Zitzenon Se trae ahí las cañas de pescar Sí, el camping Todo, 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 todo Eso, eso Bien, amigos Ahora sí Aquí finaliza este nuevo episodio Del día de hoy En realidad Espero les haya gustado el video No olviden darle like Y suscribirse Nos vemos en el próximo Chao, chao, amigos Chao, chao, palisito Bye, bye, people Yo creo que es el claxon Ha, ha, ha Ha, ha